Buenos días se le dio mamá Es que de china, es el teléfono papá? Si, la pantalla, es de vidrio Buenos días se le dio mamá Se le dio Si, es que cuando se cholla así aquí en la esquina ya tiene volado y es medolilla Mira mamá que te quiso decir Maribel Y la mariposa anda riendo Miren mamá Yo le venía diciendo a la madre que tiene unos chuchos demasiado cuidanderos Miren Ya solo son carrapatas Los chuchos van a apartarme los chuchos que me van a morder Y ellos vienen hasta rompiendo van a creer que les hablé y nada los chuchos Bien que se ruso Aquel día que lo llevamos pa'l río estaba levantándolo con las patas y ella se levantaba de un lado se echaba pa'los Ajá Pobrecito está lleno de ¿Vos cómo te llamás? Toby Toby es de la carita amarilla Sí, la churita ya me puedo bien la churita Toby Toby, purgoso vení vení que te quiere conocer la gente No, es idéntico ¿Quién ves? No, no ¿Quién ves? Sube, súbase Súbalo y Nati a ver si le gusta Toby Sí, ya sube y vas a creer ¿Y es milagros que andas barriendo ya te llegó la Navidad? Sí No quiero que me llegue el año nuevo cuando la basura sigue en el patio Ahí, lleve, lleve Ve Lo mete a la Nati ¿Vas a creer? Y le digo yo Vaya, le digo yo Llévenlo Le digo Poche Le damos el tereta El bobo se queda allí sentado y dio vuelta Jálelo pues, jálelo Para allá No, para adelante Jálelo Jálelo pues Así Llévenlo Ay Dios La chica Que amarrales Aquí ¿Ves? ¿Verdad mamá? Ya salió más bobo Yo no sé por qué estos salieron tan bobo Bien Y dejan Mira Jálelo pues Jálelo pues Jálela Sí, jálela Aquel Aquel Dio Vueltereta Quiero ver Pulgosa La chica afuera Voy a estar saliendo Ahí en la carretera se sube Sí, hay que se trepó Allí a ver andando bien Lástima Pues sí Mari, milagro que andaba barriendo La gente sí te critica porque no haces nada Dice Si supieran la vida real de la pobre Mari ¿Qué opina usted mamá? Sí mamá ¿Qué opina? ¿Es verdad? Todos los días hay que estar barriendo Dijo todos los días no va Pero todos los días estarán basurón No ella está diciendo ¿Qué opina de mí? Que sí ¿Es verdad lo que ella dice que todos los días si supieran la vida real de la madre y dice Sí ¿Qué opina? ¿Ve? R No 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 Sí No 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 Ah No No Sí No y después me voy a poner yo lo mismo pues si es que aquí eso debería de quitar mi papá ve ese montón de arena es que ese ahí abajo va a estar está relleno va y que están haciendo ahí abajo ahorita una mansión de polinesios es que ese es el piso que le va a poner la madre a la casa de ella para singular que está en la playa de ir a la playa no hombre hayas en Maribel saca una sombrilla te echas allí en el suelo y este solo solo que moje bien la arena así pones un guacal con agua a la par y un nylon vas a hacer un hoy en la arena un nylon para hacer la piscina chiqui estos huevos caen mal si ahora solo queda aquella parte de ella pero adentro a ver adentro como está para que fuera por el sol se barre más temprano a la mañana ahorita porque cuando fuimos a la iglesia primero pues si deje el hambre ella es tan boba ya está bañado ya andas bañado ya me llené de polvo otra vez no ves que polvo en la calle y polvo aquí barriendo avisa ella o está agadado y como se los hallaron pues ma cochina pero ahorita a que le vas a poder son los collacitos mira al niño que bonita avella pasaba chiquita por eso que los chichos para las compacheras a ustedes venían allí cuando yo les dije mira a Toby, va a ganar chiquita es que usted tiene dos días de no bañarse pero las pulgas ya se le crecieron otra vez pero que fuera bueno para dar ay y desgranando están desgranando las pulgas muchacha y algún suscriptor que sepa que se le puede echar algo natural gasolina dijo no me dice no me dice tenía mucha agrapata y me dice y porque no le echamos toda la salida encima para que le muera más fácil cuando se quede el pelón le digo y después le digo yo le tiran medio fósforo cerquita mirale mira al otro pues Toby eh Toby 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 es el trabajo de ella vaya a ver ahí te encontró hermana viste aquella foto que te fue el día aquel día yo también si yo dije quizás los mataron en medio de las dos piedras váyase que ni juegan por estas váyase pero mi papá lo quieren más porque le está comiendo váyase me da leche bueno mañana yo ahorita no les he dado una pero que ella se come esta la comida de estas me dale comidita vos hambrita tiene y ese no es el carrapato no vale yo quiero tomarle una foto a ella y a rayito a la par mira Mari hay que agarrarla la pezúcar no te vas a ponerlo el buen no siente que la esté rascando no pero a mi me había mordido aquel día me estaba mordiendo y mordiendo aquella las chiripas si no te vas a calentar las tortillas y le da tortillas con leche vaya le va a ser la leche a las pulgas si pero ahí quedan en el mismo suelo es la patita es que pobrecito esa la está matando que le pica chiripa será que hay hermanos aquel día estábamos hablando con mi mamá será que hay hermanos que se peleen y agarran de las mechas si hombre nosotros nunca andamos agarrados a veces nos decimos vaya que gorda y ella va yo le mandas ya de meque pobrecito es que si tiene mira que serán buenos levanta el buche vos mira déme la mano déme la mano la chicha la chicha la chicha la chicha la chicha ay mi pelo mira como mira el telefono déme la mano déme la mano la chicha qué onda es más traviesa chile aquí ve, denme la mano denme la mano denme la mano pero el más allá me la lave chiripa mira, mira te queda la vez más molestona mira pa, mira animadita hay que comenten que será bueno para para las patacones garrapatas nos vemos en el próximo video, bye bye